Y estos son los 30 raperos masculinos del K-Pop que son los mejores de la industria elegidos por los fans. King Choice es un popular sitio web de encuestas donde cada mes se presentan encuestas sobre varios temas de la cultura asiática que a menudo involucran al K-Pop para que los fanáticos voten durante todo el mes. Durante el mes de junio los fanáticos votaron por quienes creían que eran los mejores raperos en la industria del K-Pop. Con una encuesta para raperos masculinos y femeninos, después de un par de millones de votos, aquí están los resultados de los mejores raperos masculinos del K-Pop. 30. Ravi de Biggs. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal y vocalista. 27. S-Cose de Seventeen. Posición del grupo líder, líder del equipo de Hip-Hop, rapero principal, subvocalista. 28. Zico de Block B. Posición en el grupo líder, rapero principal, vocalista, rostro del grupo. 27. Vernon de Seventeen. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista, vocal, rostro del grupo. 26. Mark de NCT, SuperM. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal, subvocalista. 25. Jong-un. 24. Minji de ATS. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal. 23. Honey de Winner. Posición en el grupo bailarín principal, rapero principal y vocalista. 22. Woojin de ABIX. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal. 21. Jackson de GOT7. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal y rostro del grupo. 20. Hyun-jun de ATS. Posición en el grupo líder, rapero principal, subvocalista y centro. 19. Suho de SFNight. Posición en el grupo rapero principal. 18. Taeyeon de NCT, SuperM. Posición en el grupo líder, rapero principal, bailarín principal, subvocalista, visual, centro. 17. Sehun de EXO. Posición en el grupo bailarín principal, rapero principal, visual y magne. 16. Yoo-hun de Monster X. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista. 15. Chang-bin de Stray Kids. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista. 14. Woo-si-ok de Pentagón. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista, magne. 13. Top de Big Bang. Posición en el grupo rapero principal, vocalista visual. 12. Ichul de Super Junior. Posición en el grupo subvocalista, superrapero. 14. Chang-yul de EXO. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista visual. 10 G-Dragon de Big Bang, posición en el grupo líder rapero principal vocalista rostro del grupo 9 Rocky de Astro, posición en el grupo bailarín principal rapero principal vocalista 8 Mino de Shiny, posición en el grupo rapero principal vocalista visual 7 Mino de Winner, posición en el grupo rapero principal vocalista 6 Inuk de Super Junior, posición en el grupo rapero principal sub vocalista bailarín principal 5 J-Hope de BTS, posición en el grupo bailarín principal sub rapero sub vocalista 4 RM de BTS, posición en el grupo líder rapero principal 3 Bobby de Icon, posición en el grupo rapero principal sub vocalista rostro del grupo 2 Suga de BTS, posición en el grupo rapero principal 1 Jinjin de Astro, posición en el grupo líder rapero principal y bailarín principal